Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente a sus amigos James por el Mundo y en esta ocasión haremos un video y un recorrido por las instalaciones del Hotel Henry Morgan en Roatán y en esta mañana me encuentro con mis amigos de animación, se los presento José, de Arno Madrid Así que haremos un recorrido por todas las instalaciones del hotel para que lo puedan conocer Ellos son las personas que nos reciben para darnos toda la alegría y toda la energía del mundo cuando venimos a hospedarnos Así que les hacen una atenta invitación Ven y disfruta de nuestro hotel Henry Morgan en Roatán Esperamos Para comenzar contarles que el Hotel Henry Morgan ha invertido en un nuevo lobby En el 2019 a finales del 2019 estrenaron este maravilloso y hermoso lobby que está totalmente espectacular y totalmente cómodo para todos los pasajeros, para todos los turistas que quieran conocer esta maravillosa isla Está totalmente nuevo y está totalmente espectacular Este es el lobby del Hotel Henry Morgan Como podemos observar por las medidas de bioseguridad, todas las personas andan una mascarilla y están todas las protecciones para que todos los pasajeros puedan venir con total seguridad a visitar este hotel El Henry Morgan, siguiendo todos los protocolos, las sillas tienen su distanciamiento social Así que pueden viajar de la mejor forma y de manera segura Con el nuevo lobby ahora tiene una nueva distribución el hotel lo cual está perfecta porque todas las habitaciones tienen un acceso más rápido hacia la playa y también hacia el área de comida Este es el mapa del Hotel Henry Morgan, lo cual está bastante distribuido Porque ahora la recepción está al inicio del hotel, después están todo el bloque de habitaciones acá y luego está la parte de la playa Es decir, ahora sí tienen una distribución bastante bonita para que todo nos quede accesible Encontramos en una de las áreas más bonitas del hotel y de hecho son de las habitaciones más nuevas Es el bloque A y B del Hotel Henry Morgan Como pueden apreciar aquí a mis espaldas está una piscina totalmente espectacular, muy bonita Y hay que aprovechar ahorita que está un poco solo, pero les vamos a hacer un recorrido para que conozcan las habitaciones y villas más nuevas del Hotel Henry Morgan El hotel también cuenta con un gimnasio bastante, bastante completo Pero ahora por el tema de las medidas de bioseguridad y el tema del coronavirus se encuentra cerrado Pero siempre haremos una toma para que puedan observar el gimnasio lo completo que se encuentra Así que esperamos que en los próximos meses cuando esto ya se esté restableciendo correctamente ya esté totalmente habilitado el gimnasio del hotel Hemos llegado al antiguo lobby que tenía el hotel, aquí están las medidas de bioseguridad y todas las advertencias Justamente esta era el área donde estaba el antiguo recepción, ahora es un área común para que puedan todas las personas estar Tiene una venta de souvenirs, una farmacia, tiene un salón de belleza, tiene spa, venta de vinos, un hotel completo Por esa área se encuentra el comedor y más adelante se encuentra el área de entretenimiento y al fondo la piscina que iremos en un momentito Miren el hotel está muy muy bonito para que puedan venir al Hotel Henry Morgan ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el área de las piscinas que son de las áreas preferidas de todas las personas y sobre todo los niños Y un dato muy importante que toda persona que venga acá puede elegir entre varios tipos de habitación Un tipo de habitación es en la área nueva donde nosotros vimos anteriormente puede elegir una habitación normal O una habitación superior que son las habitaciones que se encuentran a la orilla de la piscina Y de hecho están a la orilla de la piscina y también Chambran Lake Diamond están a la orilla de la playa Así que tienen esas opciones para que puedan elegir una habitación estándar, una habitación en la zona nueva Y una habitación a la orilla de la piscina y de la playa Así que todo muy bien, todo muy chévere Como dato interesante comentarles que el hotel Henry Morgan es un hotel todo incluido Lo que tú pagas ya va incluido tu alimentación, la animación, las bebidas lo que quieras Tu silla de playa, tu habitación y sobre todo lo espectacular de una playa arena blanca y turquesa Como es Roatán, mira en la zona más privilegiada de la isla, en la zona de West Bay En las islas de la bahía en Roatán Mira que espectáculo de arena, mira que espectáculo de playa Quité un poquito la mascarilla porque estoy lejos de la mayoría de personas Solamente para comentarles que si ya no quieres comer en el buffet Tú puedes elegir entre la opción de venir al restaurante Gula Es un restaurante a la carta con el que cuenta el hotel Henry Morgan Pero hoy por hoy se encuentra cerrado por el tema de la pandemia y las medidas de bioseguridad Pero es un hotel bastante bonito que se encuentra a la orilla de la playa Y a un costado de la piscina Así que puedes observarlo Este es el restaurante a la carta con el que cuenta el hotel Henry Morgan Está bastante bonito, bastante exclusivo y apartado de donde está la mayoría de las personas Mira, este es el restaurante Gula en el Henry Morgan Una opción más para que puedas alimentarte a la carta y con comida muy muy buena Acá en Roatán Cuando visites Roatán no olvides preguntar por todas las excursiones Que se pueden hacer desde la isla Y miren que sorpresa me he encontrado a mi amiga Elizabeth Ella es experta en todos los tours acá en la isla Y me la encontré justamente en frente de la playa de Henry Morgan Y nos va a comentar un poco acerca de las actividades y que podemos hacer acá en Roatán Los invitamos, mi nombre es Elizabeth Estamos aquí invitándolos a hacer lo que son unas actividades que nosotros tenemos Que les incluimos lo que es ir a ver lo que es el calciverio de delfines Cuando ellos nacen y reproducen que hay 26 delfines Ellos están haciendo lo que es un espectáculo o un mini show También tenemos lo que es el paseo por el manglar También tenemos lo que son otras actividades que es tomar su foto con las estrellitas marinas Y lo mejor de todo, tenemos aquí lo que es el arrecife ¿Verdad? Los invitamos para que ustedes vengan aquí Nosotros tenemos las mejores arrecifes aquí lo que es en Roatán Cuando ustedes disfrutan haciendo lo que es un snorkeling ¿Verdad? Para eso nosotros les enseñamos aquí Les damos clases para que ustedes puedan disfrutar de cuál es el snorkeling ¿Verdad? Como ustedes pueden ver Aquí es la zona hotelera Se llama West Bay ¿Verdad? Aquí hay bastantes hoteles Ustedes pueden venirse con su familia, con sus niños El mar es muy bonito, es muy caldo Pueden venir a disfrutarlo Como se lo vuelvo a decir Roatán es el lugar más bonito que tenemos acá ¿Verdad? ¿Qué les dije? Yo les dije, ella es la experta acá en Roatán Así que muchas gracias por habernos hecho ese pequeño recorrido de actividades Así que se despide su amigo James en este cortito video Y nos vemos en otra parte del Hotel Henry Morgan ¡Hasta luego! Bye Como han podido observar El Hotel Henry Morgan se encuentra en la zona privilegiada de West Bay Miren qué belleza de playa la que tiene enfrente el Hotel Henry Morgan Toda esta belleza de playa Pueden gozarse si vienen en vacaciones o cualquier fecha del año A conocer Roatán en el Hotel Henry Morgan Con esta belleza natural ¡Gracias! 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 En la nueva normalidad y con las medidas de bioseguridad El hotel ha instalado estos protectores Estas divisiones para que los pasajeros puedan estar tranquilos Así como también los pasitos para la sana distancia Ahora la comida siempre sigue siendo buffet Pero ahora es plato servido A mi punto de vista es lo mejor para evitar cualquier tipo de contaminación Y cualquier tipo de desperdicio en la alimentación Miren esta es la nueva normalidad Excelente y muy bien por la elección del Hotel Henry Morgan ¡Gracias! 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 Y nuevamente desde el lobby del Hotel Henry Morgan Hemos finalizado un recorrido muy bonito por todas sus instalaciones Esperando les haya gustado y hayan conocido todos los atractivos Y todas las bondades que cuenta este hotel en Roatán El Hotel Henry Morgan Así que nos vemos en otra aventura En otra ciudad o en otro país O haciendo cualquiera de las cosas Nos despedimos su amigo James por el mundo No olviden suscribirse a mi canal Y cualquier pregunta que tengan del destino Pues a la orden Hasta la próxima Chao a todos Bye Chau! Chau!